invadieron colegios y casas. ¿Cuánto tiempo han estado los grillos por acá? Por las noches, el ruido que emiten no deja descansar a los pobladores. Y ahora los grillos comenzaron a comerse la ropa de más de 300 familias que viven en el caserío Los Vances, en el distrito de Túcume, en Lambayeque. Estos insectos no solo vienen afectando las prendas de estas personas, sino que además han picado a varios niños y adultos por las noches. Los vecinos han solicitado en más de una ocasión que el alcalde realice una fumigación para acabar de una vez por todas con esta plaga. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido una respuesta positiva. Es por ello que los mismos moradores tienen que comprar insecticidas para matar a los grillos, pero esto no resulta suficiente. Estos insectos de gran tamaño aparecieron en grandes cantidades luego de las lluvias registradas durante el fenómeno del niño costero. La plaga de grillos también invadió las viviendas en los distritos de Pítipo, Ferreñafe, Ígimo y Chongoyafe. ¡Gracias! ¡Gracias!